Y los cantantes y músicos Julia Jiménez, Andrew Pons y Manolo Báez y el ventríloco y escritor Levi Atias participaron ayer en el encuentro literario y musical Tres Formas de Entender la Música. Organizado por la Asociación Cultural Mar del Sur, que preside Ana León, contó con la asistencia de la Teniente Alcalde de Cultura Pilar Pintor y la concejala Ana Jarillo. En el encuentro se instaló una mesa informativa de la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mamá Bandera Rosa.